San Martín Las victorias de nuestra mamá que San Martín para limpo de miel Las campanas son libres anuncian Los estrellos de claustro de mar En las frentes grabada la estrella De la firme, la paz, la verdad Para vivir desde ayer y de siempre Entonemos un ritmo mundial Nuestro campo, su plan, es mi ciencia De trabajo, riqueza y real Honoremos por siempre los osos Con olivas, con firma y laurel Las victorias de nuestra mamá que San Martín para limpo de miel Las victorias de nuestra mamá que San Martín para limpo de miel San Martín para limpo de miel San Martín para limpo de miel